Se preguntarán por qué tengo en la mano esta gran obra de arte hecha con mis manos, porque junto a Bobby vamos a ayudar a Esportivo La Cava, a que tenga más fondos para ayudar a los chicos a hacer deporte y a pasarla mejor. Por eso le vamos a dar este kit solidario, miren lo que hiciste, para dibujar, para pintar, para hacer estas genialidades y aparte voy a sumar esta camiseta mía de Barcelona Decodó. ¿Qué tenés que hacer? Colaborar comprando una bruja y te dejo toda la data. ¡Éxitos! ¡Adiós!